Amigas y amigas, hoy me le voy a meter al rancho del Museo Arqueológico de la Ciudad de Palmira. Acompáñenme. Doctor Francisco, ¿cómo le va? Hola Ángela, ¿cómo estás? Pues aquí con ganas de metérmelo al rancho, al Museo Arqueológico de Palmira. Muchas gracias por tu visita, estamos aquí tomando unas fotografías del museo, actualizando mi registro fotográfico, porque ya estamos en las últimas etapas para ver si logramos inaugurarlo próximamente. ¿Y cuándo piensan inaugurarlo? Pues esto ha sido un esfuerzo grande, ¿cierto? Pues primero comencemos por decir que Palmira se convirtió en un centro arqueológico importante a raíz del encuentro de la cultura malagana que se dio aquí precisamente en el municipio de Palmira. Entonces, pues se logró recuperar algunas de las piezas que se encontraron y son ellas las que están expuestas aquí, junto con piezas de otras culturas para poder darle como balance al museo y que la gente se pueda aprender e informar sobre los antepasados. Bueno, ya que usted lo veo tomando fotos, vamos a hacer un recorrido y me muestra pues toda esta maravilla que ustedes están haciendo aquí. Con mucho gusto, sigamos por aquí. Gracias. Francisco, pues aquí en esta región hubo verdaderamente un enorme saqueo y hay cantidades de piezas que están en manos privadas o en manos de los huaqueros, en fin, ¿qué se está haciendo para recuperar esas piezas ahora que ya ustedes tienen un museo en donde exhibirlas? Pues digamos, el departamento tiene un instituto que es el INCIVA, que es el instituto especializado en ese tema. No conozco, digamos, si tienen programas específico para la recuperación de piezas, pero lo que sí podríamos hacer aprovechando el establecimiento del museo es que gente que tenga piezas, que quiera aportarlas al museo o entregárselas al museo para que las tengamos aquí nosotros, pues hacemos el proceso y con mucho gusto las exhibimos aquí. Bueno, Francisco, entonces continuamos con el recorrido del museo. Sí, por favor, sigamos por aquí. Gracias. Nosotros hemos recibido recursos importantes de la Nación, del Ministerio de Cultura, de Ecopetrol, del ICANN, de INCIVA, de la Gobernación, del municipio de Palmira. Este museo aquí, como lo vemos, tiene más de 2.500 millones de pesos invertidos. También tenemos aportes importantísimos de la empresa privada. Es importante en el sentido de que las empresas ahora, que se habla tanto de la responsabilidad social empresarial, podrían ayudarnos haciéndonos una donación. Nosotros, como entidad sin ánimo de lucro, podemos darle los certificados correspondientes. Ah, bueno, pues muy importante. Pues ya saben, cualquier persona que quiera donar o que quiera apoyar en alguna forma este importante proyecto, ¿qué tienen que hacer? Pues muy sencillo, llamarte a ti y tú me lo envías, lo nos llama directamente a nosotros y nosotros con mucho gusto lo atendemos y le mostramos todo lo que tenemos. Palmira, con este museo, va a empezar a figurar en el entorno internacional. Este museo estará inscrito en los museos del mundo. Entonces, la gente empezará a conocer que en Palmira existe un museo y este será un paso obligado de personas que quieran visitarnos. Naturalmente, incluyéndolos en la ruta turística. Importante estas cosas, pues, que verdaderamente Palmira, pues, deja de ser simplemente la capital agrícola, digamos, de Colombia, para empezar a funcionar en la parte turística también. Ya, pues, se nos agotó el tiempo, Francisco, y verdad que le agradezco muchísimo, pues, que me haya mostrado el museo y para toda la ciudadanía, para todas las personas. Es muy importante saber lo que ustedes están haciendo, sobre todo cuando están próximos a inaugurarse. Muchas gracias, Ana, por tu visita. Aquí estaremos siempre a tus órdenes para cualquier otra cosa que requieras y necesites. Muchísimas gracias, Francisco. Adiós, que estén muy bien. Gracias. A ustedes muy buenas tardes.